Hola, ¿tú los tienes en la mano? Yo tengo el micrófono, pero vecinos, ¿qué tal están? Aquí estamos hoy, hoy, en la ciudad de las Palmeras, de Escuintla. Y fuimos a dar una vueltecita a Lix, de Puerto San José, y luego fuimos a una escuela donde el ministro de Comunicaciones o el director de la Unidad de Construcción de Edificios del Estado, UCEE, se les ocurrió un proyecto, de esos que huelen mal desde que empiezan, proyectos sin planificación, a lo loco que seguro tendrá algún amigo que beneficiar. Y pues venimos a comprobar de qué se trataba, cómo estaba, si había de verdad una organización o no. Ya les fui contando que esta gente metió este proyecto de 14, de 19 millones de quetzales en el Estado de Calamidad, que duró tres días. Por cierto, yo di mi voto a favor del Estado de Calamidad, y ahí es donde uno empieza a generarle dudas sobre qué tiene pensado hacer con estos eventos, pero confiando en el presidente. Pero en el Ministerio de Comunicaciones, en la Unidad de Edificios del Estado, de Construcción de Edificios del Estado, se plantearon un evento de estos de hacer modulares. No crean que es el primer gobierno que lo hace. Lo hizo Roxana Valdetti en El Patriota, casa estilo Valdetti. Lo hizo el presidente Morales en el gobierno de EPCN, unas aulas modulares. Esa aula modular, igualita que esta. Esta es un poquito más grande. Pero por metro cuadrado, en periodo de Jimmy, costó 5 mil. No, perdón, 4 mil 500 del metro cuadrado. Y ahora viene este gobierno. Los primeros siete meses, decide hacer su aula modular. Espero yo que no vaya a ser el mismo fiasco. Bueno, sí es el mismo fiasco, pero espero que lo detenga el presidente. Este gobierno ya inauguró también un proyecto de aulas modulares. Voy a acercar un poco más porque dicen que... O robo modular, pues. No sé cómo decirse. Si aulas o robo modular. Pero ya se robaron en el gobierno de Patriota, en el gobierno de Jimmy. El de Jimmy lo detuvimos. Eran 400 millones los que se querían robar o mal invertir en estas aulas. Lo detuvimos. Pero por metro, eso sí estoy yo bien involucrado. Luego vieron las cocinas de Amatei. Cocinas dignas, indignas. También era un proyecto para robar a manos llenas. Fui parte de que lo detuvo. Logramos sanciones, pusimos denuncias. Y por eso que hoy me llamó la atención esto. Y vean ustedes, van a construir este proyecto que es un aula de más o menos 100 metros cuadrados. De 9 punto algo por 12 punto algo. Pongámosle 9 por 13 o 10 por 13. Y tenían que empezar hoy. Hoy tenían que traer los materiales para empezar a construir. Había un plan de dónde construir. No. Fueron a construir exactamente en cualquier lugar. Daba lo mismo con o sin planeación. Se vinieron a meter en esta escuela. ¿Está en dónde? San Jorge. Colonia San Jorge. Colonia San Jorge en el municipio de Escuirla. Y aquí no van a hacer ni. Aquí no van a hacer escuela. Vinieron los de la UCD. Vinieron el jueves. Porque yo los tuve citados el martes. Si no, no hubieran venido. Eso es lo que les interesa. Es la ficha, el negocio que ya hicieron. Los tuvimos el martes y les preguntamos si sabían dónde iban a estar las escuelas. Si ya habían marcado. No tenían ni idea. Los ingenieros de la UCD. Ni idea. Oíganlo bien. Ustedes vinieron hoy aquí y les dieron aquí. Aquí van a hacer el trabajo. Y lo que hicieron hoy. Porque sabían que iba a venir. Yo los advertí. Pero hoy ya vieron a estar construyendo. Hoy ya se atrasaron. No trajeron material. Yo lo que quiero es poner a esta cinta. Esta aquí. Que echar ahí un poquito de calma. Negocio. Esta uita que van a hacer aquí. 550.000 quetzales. Le prometo que usted aquí en Escuintla. Consigue una casa en un terreno de 9 por 12. Más barata de 500.000 quetzales. Con terreno incluido. Con servicios de agua. Con drenajes. No. Esta va a ser una obra modular. De lámina. No la puedo hacer mi segundo piso. 550.000 quetzales. De verdad. En cada cabeza de 15. En cada de esas cosas. Y viene la gente que explica. Y me dice. No mire diputado. Usted está mal. Seguro digo yo. Usted está mal. Porque estas son aulas modulares. Que no las vamos a llevar. ¿Sabe cuándo se las van a llevar? Nunca. ¿Sabe dónde se las van a llevar? Tal vez. En la mente de ellos. Pícaros. Nunca. Se las van a llevar. Y en la mente de ellos. Tal vez se las van a llevar. Entonces. Nos dicen que. Hay urgencia. Que hay niños. Que no van a clases. Esta aula que está aquí. Esta escuela que está aquí. Necesita más aulas. De cemento. Y bien hechas. Con segundo piso. De preferencia. Necesita cosas. Sí. Aquí se mete un río. ¿Qué? Venga a ver. Aquí se mete un río. Claro que necesitan. Necesitan entubar ese río. O por lo menos. Tenerlo un poco bajo. Tienes. La cita es el río. Hay que tener un estimpla. Hay agua en todos lados. Menos en su casa. Porque los alcaldes son algo. Ítiles. Bien. Aquí. En medio de la propiedad. Pasa un río. Un río. Y imagínense. Cuando se crece. Pues. Es otro el tema. Entonces. Aquí. Difícilmente. Se puede hacer algo. Más que arreglar. Y poner bonito. Subir las paredes. Y eso. ¿En qué lugar. Si se puede construir. Un aula formal. En este. Donde no necesitamos. Una. Aula. Que. Una agua. Modular. Que no la podemos llevar. Necesitamos una formal. Una fija. Ahí podemos hacer una. Y vale menos de 500 mil quetzales. Vecinos. Vale menos de 500 mil quetzales. ¿Y sabe qué dijeron esta gente? Estos mentirosos. Que no planifican. Que no van a ver lo que hay gastar. Para ver si suben la ejecución. De verdad es que. Es molesto. Coparse con esas mentiras. ¿Sabe? ¿Sabe qué es lo único que. Ellos. Dicen. Dejame decir. Es que mire diputado. Mire diputado. Hay aulas que se han arruinado. Con el invierno. Y para que los niños. Puedan ir a clases. Se va a hacer esa modular. Que se hace en una semana. Dicen ellos. Aquí ya empezaron tarde. En una semana ya está montada. Y los niños pueden empezar a clases. Aquí. Los niños vienen a clases. Exactamente. Igual. Que la semana pasada. La antepasada. Y el año pasado. Aquí no se les ha arruinado nada. Sigo. Usando sus trece aulas. ¿Qué hace falta? Sí hace falta. Claro que hace falta. Se puede hacer. Algo más. Se puede hacer. Digamos. Otra columna. Aulas pegadas. Ahí. Qué sé yo. Los arquitectos. Que pueden diseñar algo bonito. Pero ¿sabe qué? Sí. De verdad. No hace falta. No hace falta. Una aula modular. No hace falta. Hace falta una aula formal. Bien hecha. Bonita. Sí. Sí hace falta. Hace falta. Incluso aquí podrían hacer una aula. Bien hecha. De segundo piso. Para que en el segundo piso. Esté la dirección. Sí. Eso sí hace falta. La mañocería. De hacer aulas modulares. Señores. No hace falta. La excusa. De que se arruinó una aula. No hay. Ni una aula arruinada. Se los vine a demostrar aquí. No hay. Se lo inventaron. Al azar. ¿Dónde ponemos una aula? ¿Dónde cabe esta aula? No donde se necesita. ¿Dónde pudiera dejar esa aula? Que me va a dejar 10, 20, 30 por ciento. De moco. Eso es lo que pensó esta gente. Se los prometo. Igual que lo pensaron hace cuatro años. Hace ocho y hace doce. Ministro. Ministro. Detenga ese proyecto. Presidente. Detenga ese proyecto. Aquí usted no necesita una aula modulada. Necesita una aula formal. Cállese los 500 mil que sabes en educación. Sí. Con 500 mil que sabes. ¿Tú entiendes? Aquí hace un aula. O dos. De dos pisos. Y le queda linda. Dos aulas. Dirección arriba. Bodega. Cuartos. Le queda lindo. No caiga en esa, digamos, en ese canto de sirenas de las aulas modulares. Ya cayó Roxana. Cayó Jimmy. Cayó Yamatei. Presidente. Párele bola. No caiga en ese canto de sirena que ya cayeron otros. Aquí quieren hacer esa aula con la excusa de que algo se arruinó. No se arruinó nada. No se arruinó nada, ministro. Ministro. Nada. Y le voy a decir otra cosa. En la otra aula. En la otra escuela. Peor. No hay nada arruinado. Bueno, si hay algo que se arruinó. A la tierra. Y quieren arruinar. Eso sí. Esa aula modular en el otro lado. Va a arruinar la escuela. La va a arruinar. Porque en medio, en el campo donde juegan los niños. Ahí quieren poner esa escuela. Pares esa tontera. Párela. Por favor. Pero bueno. Ya nos venimos a echar la vuelta. Aquí es Cuintla. A demostrarles que toda la escuela está bien. O sea. Se puede mejorar. Sí. Pero está igual que el año pasado. Igual que hace dos meses. Igual que hace seis meses. Pero estos pícaros en el estado de calamidad. Metieron una aula modular. Este director de la UCE. Metió una aula modular. ¿Hace falta? No. No modular. 550 mil. A él tal vez le hará falta vendérselas a la amiga. Pero aquí. No hay forma. De demostrar que las necesitan. Y en el otro lado. Tampoco. Las dos que iban a iniciar hoy. Que no iniciaron. ¿Verdad? Ya los perdonaron. No iniciaron hoy. No. Hay excusas. Para hacer una aula modular. Bueno. Ya me eché la vuelvecita aquí por el pibre. Todavía no hace falta. Una vuelvecita más. No hay paciencia que nos ha costado movernos aquí. En Esquempla. Ya nos entendía.